Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dije mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo pruebo y envío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Portugal, Portugal De mãos dadas para la selección Portugal, Portugal Todos juntos con la misma paixón Portugal, além, campeón, além Traz contigo más una victoria Portugal, Portugal Que alegria Mostra en campo a tua magia Portugal, que emoción Nos tus pies a fuerza de la nación Todos nós a torcer Una fuerza está sempre a crecer Coração a bater Tampoco a tua magia 1992, finalmente unfortunate Fui yucar